¡Los latinos de Omnibu! ¡Los latinos de Omnibu! He is the number one band of weight in Greece. Sofides, salties, gas and looties. Sofides, salties, gas and water. Sofides, 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 gas and water. En la primera ronda, es un TKO, es un knockout, un full knockout. ¡Suscríbete al canal! Ladies and gentlemen, we have a winner, Fiatiqueño, in the first round. From the blue corner, Constantinos, Leon Neiblu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!